Buenos días hermanos, feliz sábado. Ella es Eva y yo soy Isabel y nos dirigimos a compartir el evangelio. Acompáñenos en esta aventura misionera. Una aventura misionera. Buenos días, feliz sábado. En una ocasión la asociación lanzó el plan para un campo nuevo y nosotras aceptamos el llamado de Dios. Mi hermana Eva y yo aceptamos el desafío de venir aquí a la ranchería La Unión para trabajar con los niños. Iniciamos con una escuela bíblica y posteriormente graduaron 30 niños. Llegaron los papás muy emocionados y gracias a Dios hemos trabajado con estos niños. Les estamos dando la fe de Jesús. Hemos estado trabajando con ellos los martes, los jueves y ellos no sabían orar, no sabían utilizar la Biblia. Pero Dios ha bendecido a estos niños porque ahora esos niños están estudiando, saben utilizar la Biblia. Ya están iniciando a poder aprender a orar y mi gran anhelo es que estos pequeños un día acepten a Jesús y podamos dejar una iglesia aquí en La Unión. Que ellos puedan ser los líderes a futuro de esta iglesia que va a ser aquí en la ranchería La Unión, distrito de Jalapa. Otro de los proyectos que hemos implementado en el trabajo misionero de la ranchería La Unión es impartiendo clases de comidas vegetarianas. Hemos invitado a las mamás de los niños, quienes amablemente han aceptado la invitación y ellas asisten los días jueves a recibir las clases. Como ustedes saben, estas clases se necesitan de recursos económicos y gracias a los donativos de algunos hermanos y de nuestra hermana Isabel y una servidora, quienes no contamos con un trabajo fijo y no tenemos ingresos, pero de lo que tenemos en casa de allí, lo donamos para que se puedan impartir estas clases. Agradecemos a la familia Esteban Asencio, quien amablemente nos ha brindado su hogar para llevar a cabo las clases con los niños y con las madres. Otra manera para financiar las actividades que realizamos, nuestra hermana Isabel y yo decidimos poner un pequeño negocio, la venta de chamoyadas. Hemos visto las bendiciones de Dios a través de este proyecto. De este proyecto nosotros estamos sacando lo que es nuestras primicias, diezmos, ofrendas e inversión. Y hemos visto que Dios nos ha bendecido grandemente lo que nos queda, la ganancia que nos queda, la utilizamos para continuar con el proyecto misionero en la Ranchería de la Unión. Pues gracias a la hermana Eva y a la hermana Isabel, yo he visto muchos cambios en mi hija. Anteriormente mi hija era un poquito irresponsable, no tenía esa actitud de ser responsable en sus cosas, llegar de la escuela, tirar su mochila. Y en cambio ahora ya no. Veo que ella ha tenido muchos cambios en aspectos de su responsabilidad, que le ponen más ganas a la escuela. Antes de venir a la escuelita bíblica, ella hace su tarea para poder venir, nos enseña lo que ha aprendido. Cada uno de los temas que va viendo o de lo que le van enseñando, ella lo practica más que nada en la casa y se lo va enseñando tanto a mi papá como a mi mamá. Y pues la verdad me han gustado estos cambios que ha tenido mi hija hasta el día de hoy. Y pues gracias a ellas veo unos cambios diferentes en mi hija. Hemos visto la mano protectora de Dios en esta moto, como Dios nos ha cuidado. Antes de iniciar el proyecto se descomponía seguido y ahora Dios ha provisto para que la moto no falle. En una ocasión venimos ponchadas, hemos venido con poca gasolina y Dios ha provisto para que la gasolina nos dure hasta que regresemos a casa. Y Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado en el trayecto de ir y venir de este lugar. Queridos hermanos y hermanas, únanse con nosotros también a esta alegría de seguir preparando a los menores y adolescentes en los pasos de Jesús para el encuentro con nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Gracias.